Hola chicas, ¿cómo están? En esta ocasión no les traigo un tutorial de maquillaje ni nada por el estilo. Este es un video donde les muestro cómo pintarte el pelo desde la raíz hasta las puntas. Como pueden ver, yo ya tengo mi raíz demasiado larga. En diciembre, si mal no recuerdo, me hice mechas. Ya es lo poco que queda de ellas, pero me cobraron 250 dólares por pintarme el pelo y por ponerme mil mechas. Cuando yo toda mi vida he sido quien me pinto la raíz y también me retoco el pelo. Aunque el pelo cuando es rubio no se pinta todo completo cada mes, sino me la raíz. Y en el siguiente mes todo el cabello. En esta ocasión voy a usar esta. Esta es la marca que voy a usar. Es de L'Oreal. Se llama Superior Preference. Esta es la segunda vez que voy a usarla. Estaba usando Garnier. Yo nada más tengo estas lucecitas, pero... Todo el cabello que está un poco rubio también es mi pelo así. Sin decolorante, ¿ok? No vamos a usar decolorante, pero si quieren usar decolorante es casi el mismo procedimiento. Nada más que hay que estar checando con aluminio, porque se guarda en aluminio. Este, que tan bueno lo quieras, ¿ok? Y pues vamos a comenzar. Vamos a usar la caja. La crema, viene así. La crema, el peroxido. Y este es un acondicionador extra acondicionado, porque el pelo sí queda muy, muy tieso después de aplicar el tinte. Lo que vamos a necesitar son rochecitos. Un peinito así, de estos. Los venden en cualquier farmacia. Y un peinito, pero la verdad que con este no es tan necesario el peinito. ¿Ok? Vamos a dividir el cabello en cuatro secciones. Y aquí ya agarro dos. Una. Dos. Ya está dividido. Entonces, súper importante. Poner los guantes. Ahí vienen los guantes. Si nada más vas a retocar tu raíz, nada más eches el peroxido en la crema y lo guantes muy bien antes de abrirlo y directamente va a la raíz. Y con tus mismas manos lo vas bajando, ¿ok? Entonces es impredecible el peine para ir haciendo secciones. Pero como yo me lo voy a pintar todo, y si pueden ver, si está largo, me llega un poquito más abajo de la cintura. Voy a poner un bol. Una pintura y después la otra para que no se pase el efecto. Y esto se tiene que hacer súper rapidísimo. Ok, chiquita, ya que está bien la mezcla, ponlo así. Todas las mezclas agarran un color diferente. Esta marca veo que está muy clarita, otras marcas se ponen muy capesosas. Ok. Ok, así queda. Entonces tomamos con cuidado el peine y la cintura. Está muy líquido esto. Empezamos a poner el arroz. Me voy a enfocar en la parte de enfrente, porque a veces si no pintas bien, ahí queda capo oscuro o negro. Si se llena un poquito, tengan toallitas húmedas, y de volada. Esto regularmente se hace en el baño, o en un lugar donde no te vaya a caer nada encima, y por lo general se hace para... Aparte de mi raíz me vengo un poco más para atrás, porque yo ya tengo bastante, y el pelo se empieza a deslavar también, aunque no sea la raíz. Yo nada más la aplico con este cepillito, pero con los dedos es que la voy metiendo, porque es más efectivo. Entonces, con la punta de cepillo, aunque ya está húmedo, ya está pintado, lo manejo de este lado, inmediatamente después empieza a pintar. Aplico en la raíz, y yo mismo bajo, así, hasta que no quede nada, 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 sin pintar de raíz. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo, en el otro lado, y así sucesivamente. Ok, y así, todo bien empapadito, asegurándote de que esta parte de aquí, te sientas así con tus dedos, que ya está súper húmedo, y vas mezclando la pintura, inmediatamente después, con roscas, para que no se confunda con el otro. Estamos empezando por la raíz. Y si nada más te vas a pintar la pura raíz, pues hasta ahí te quedas. Ahora el otro pedazo. Positivo el color. Empiezo a hacer así con los dedos. Me enfoco en esta área de enfrente, que es la que más se ve. Y ya estamos teniendo el procedimiento de hace rato. Siempre que hago esto, afianzo la raíz todo el tiempo. Porque es lo más importante, porque es lo que no está pintado. Todos los demás colores están un poco opacos y faltan de brillo, pero no hay nada peor que la raíz negra. Ya estamos con la parte de enfrente, entonces rapidísimo nos vamos con las raíces de la parte de atrás. Entonces empiezo a aplicar la pintura y a ver bien atrás mi raíz. Y más que nada sentir con la mano. Ahí se ve como se está pintando. Prácticamente repetimos el procedimiento en todo el cabello en cuanto a la raíz y vamos dividiendo para irnos por pedazos. Así es más fácil. Ok, chicas, ya que repetimos el mismo procedimiento por todas las raíces y por la parte de arriba de la cabeza, porque pues la pintura se va, ¿no? Sí, nos vamos a pintar todo el pelo como en mi caso. Ya que tenemos la raíz, agarramos un bichón y agarramos el cepillito, el peñito especial con la pintura y empezamos a aplicar la pintura. Ya está el mechón, entonces hacemos esto para que la pintura se fije más. Ok, chicas, y así sucesivamente hasta que ya estén todos los mechones de cabello súper, súper empapados. Ok. Yo estoy pintando el pelo rubio pero no estoy decolorando, así que no esperen ver que me quede un cabello traplón. Ok. Ok, ya tengo todo el cabello pintado. Lo que vamos a hacer es recogerlo y esperarnos 25 minutos, máximo 30. Ok. Y cuando lavemos nuestro cabello, por favor, cerra bien los ojos. aún tan de agua tibia o más calentita que puedan, ya que tengan retirada toda la pintura por completo, se echan su shampoo de preferencia y después el acondicionador que viene. Siempre te dan un acondicionador. Siempre. Bueno, chicas, así es como me quedó el pelo. Ya fui, ya me bañé, ya me lo dejé, me lo sequé y pues como pueden ver que no traigo raíz. Todavía se ven las mechitas que yo traía. Adiós. A pesar de que mi cabello es largo. Animes, chicas, es bien facilito, es rápido, vas agarrando práctica y nada pues nos vemos en el próximo video y espero que estén muy muy bien. Un beso. Bye bye. Chau. Chau.